Por extraño que parezca en la provincia de Palencia y localidades 26 concretamente sin conectividad, una realidad que aísla aún más a sus vecinos y que merma sus posibilidades de crecer. Hoy en Diputación han recogido sus experiencias, buscan alternativas que les permitan mejores conexiones para frenar la despoblación y para que las posibilidades laborales no se vean tan reducidas. Hasta que se despliegue la fibra de forma generalizada se podrían alcanzar hasta los 100 megas. Nuestra localidad está totalmente incomunicada puesto que ni siquiera tenemos cobertura para poder hablar por teléfono. Que la gente cuando llegue al pueblo pueda simplemente poder llamar a sus casas para decir que ha llegado bien. Mi pueblo pues tiene siete niños que van al colegio. No pueden, a internet no pueden nada de nada. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy 8 de junio tiene lugar una nueva jornada de vacunación masiva en campos góticos aquí en la capital. Los nacidos en el 67 y el 68 y residentes en la capital o en las localidades de Palencia rural estaban llamados hoy a la cita. Esta semana se vacunarán también a los del 69. En junio está previsto que continúe este ritmo y se administre la primera dosis a los menores de 50 años. A los que tienen entre 40 y 49 en julio podría haber una bajada en el número de dosis. Es lo que se teme la Junta de Castilla y León en Palencia. 3.000-3.500 kilos de cereal por hectárea en una campaña con unos rendimientos medios. Es la previsión que hacen los profesionales del campo. Las tormentas y el granizo han causado daños en unas 500 hectáreas pero aún sigue siendo necesaria la lluvia para paliar la sequía y la escasez de agua en muchas comarcas de la provincia. El ayuntamiento expone parte de los dibujos inéditos de Victorio Macho que se adquirieron en el año 2017. De manera gradual irán mostrando los 149 en el centro de interpretación dedicado al artista. Forman parte de la programación con la que se celebra el 90 cumpleaños del Cristo Belotero. Y en el tiempo para el deporte hablaremos de las diferentes sensaciones de los diferentes equipos palentinos que han disputado este fin de semana sus correspondientes partidos. Por un lado hablamos con Javier Uceda que hace balance de esa primera derrota del Deportivo Guardo Fútbol Sala en la fase de ascenso. Y también hablamos de rugby. Porque el Fisior Relax Valencia Rugby Club se proclamó campeón de liga el pasado fin de semana y es la guinda del pastel junto con ese ascenso que ya habían conseguido a la segunda máxima categoría del rugby español. Es martes 8 de junio, el COVID sigue generando titulares. Hoy vamos a analizar los avances en la campaña de vacunación. El reparto de vacunas continúa de manera irregular en la provincia. Esta semana el número de dosis que llegan a Palencia se vuelve a reducir. De las 17.000 que llegaron la semana pasada se reducen a las 9.790. De esta manera el reparto se fijaría en 8.190 de la fórmula de Pfizer, 1.100 de Moderna y 500 más de Janssen. No llegan vacunas de AstraZeneca. Hoy Campos Góticos retomaba el ritmo de vacunación con los nacidos en el 67 y el 68 de la capital y la zona básica de salud de Palencia Rural. El jueves se volverá a habilitar el pabellón para los nacidos en 1969 y el viernes pasarán por estas filas aquellas personas que ya recibieron la primera dosis de AstraZeneca hasta el 19 de marzo y quieran recibir la segunda de la misma fórmula. Por cierto que hoy se cumple exactamente dos meses desde que Campos Góticos se convirtió en centro de vacunación masiva en la provincia de Palencia. Bueno, de seguir este ritmo durante el mes de junio se comenzaría con los menores de 50 en breve. Eso sí, en julio está previsto que haya un recorte en la llegada de bandejas de Pfizer. Lo afirma el delegado de la Junta aquí en Palencia, quien también asegura que el brote de Carrión de los Condes está controlado. Aún no se sabe en el mismo si está presente la variante india o no. El ritmo de vacunación que permite en las últimas semanas vacunar a los nacidos en tres años diferentes podría continuar este mes y de esta manera... Nos indica que vamos a empezar a vacunar gente menor de 50 años, ya de 40 a 50 años. Una cadencia que podría romperse en julio. Se nos ha anunciado que durante el mes de julio se iba a reducir de forma drástica el número de llegada de vacunas de Pfizer. Esperemos que en esta ocasión no se cumpla esa previsión y sigan llegando estas dosis. Mientras los contagios bajan en la provincia. Hemos tenido una semana la última con mejores datos que las dos anteriores. Hemos acabado con 97 casos positivos. Las dos anteriores acabamos con 134. Nos indica que vamos dentro de esa situación estable, pues estamos descendiendo. Controlado está el brote en Carrión de los Condes, pero aún queda por determinar si está presente la variante india. La secuenciación tarda unos seis días en llegarnos el resultado y bueno, de momento pues estamos a la espera de esos informes y de esos resultados que nos lleguen. Lo importante, como voy a decir, en este caso es que la zona básica de salud de Carrión ha disminuido drásticamente el número de casos positivos. Llevábamos tres días sin ninguno. Hoy tenemos un caso, como en otras zonas. No obstante, y a pesar de la bajada en la incidencia, recuerdan que no hay lugar para la relajación hasta la ansiada inmunidad de grupo. Los datos de la pandemia revelan en Palencia una relativa estabilidad. Hoy se han diagnosticado 13 nuevos positivos y no hay que lamentar fallecimientos. Hay en estos momentos un total de 17 brotes activos con 156 casos asociados y las altas superan las 2.280. Y en cuanto a los indicadores de riesgo, la incidencia a 14 días por cada 100.000 habitantes baja hasta los 142 casos. En cambio, en los últimos siete días sube a los 61. Desciende el porcentaje en la trazabilidad al 82% y la positividad de las pruebas que se realizan se acerca al 9%. El porcentaje de pacientes COVID hospitalizados en planta vuelve a subir al 3%. 13 personas ingresadas en planta. Se mantiene la UCI al 35% con 7 palentinos en la unidad de críticos. Bueno, a estas alturas y a la espera de cómo se comporte el tiempo, se prevé en la provincia de Palencia una cosecha media con hasta 3.000-3.500 kilos de cereal por hectárea. Todo eso si no hay más pedrisco y llegan las lluvias que puedan paliar la sequía que se arrastra desde hace meses. Los profesionales del campo nos dicen que aunque parezca que el campo está perfecto, pisando el terreno no es oro todo lo que reluce. Las tormentas y el granizo de los últimos días han dañado el campo de forma desigual por comarcas, unas 500 hectáreas en total. Lamentablemente en algún pueblo habrá caído algo de pedrisco y es una faena para ser agricultor. Pese a todo, donde las tormentas han traído solo lluvia... ...evidentemente arrastramos una sequía pues larga que afectaba a todos los cultivos. Han supuesto un alivio para paliar la escasez de agua. Este agua viene bien pues para esos trigos que están todavía rematando. A las cebadas a lo mejor les llega un poco tarde, pero bueno, siempre es bueno para los girasoles y sobre todo para esas asfalfas. Es necesario que siga lloviendo, pero a estas alturas ya se puede hablar de una campaña media. El campo no está malo, yo creo que podríamos hablar de una cosecha dentro de la media, pues dependiendo, 3.000, 3.500 kilos puede haber de cereal. No vamos a tener, yo creo que mala cosecha de cebada. Los trigos están más a punto para este agua, les pilla mucho más a tiempo para que consiga engranar, aunque también están un poquitín un poco salijados y un poco más abiertos, pero les viene mucho mejor este agua para las avenas también. Estupendo, para todo lo que le haya cogido, de maravilla este agua. Pese a todo, los profesionales del sector insisten en que las apariencias engañan. El campo está muy bonito, evidentemente tú lo ves, el campo ha estado muy verde, muy bonito. El problema es cuando se entran las parcelas. Ese es el problema que cuando llegas y bueno, pues tú lo ves que parece que está cubierto, pero luego ves el suelo. Entonces se quiere decir que esos hijos que tienen que subir, que realmente son los que dan producción, pues no han conseguido subir y se han quedado abajo. Lo que ocurra en el plano meteorológico en los próximos días será clave. En pleno 2021, por raro que parezca, todavía hay municipios, si lo veían al inicio, en los que hacer una llamada telefónica o acceder a internet se convierte en toda una odisea. Desde Diputación hoy recogían las exigencias de 26 localidades con conexión cero. Un encuentro en el que han definido unas líneas de actuación para que estas localidades puedan alcanzar al menos los 100 megas de una conexión telefónica 4G. Los medios esenciales para nuestro día a día han pasado a ser algo más que la luz y el agua corriente. Ya tenemos normalizado el tener internet en casa y cobertura telefónica, pero en pleno 2021 todavía hay localidades en las que hacer una simple llamada es imposible. Las llamadas localidades en Palencia que yo podría definir como absolutamente desconectadas son 26. Una de estas localidades con cero conexión es Villasur, una pedanía de saldaña en la que situaciones como esta... Nuestra localidad está totalmente incomunicada, puesto que ni siquiera tenemos cobertura para poder hablar por teléfono. Que la gente cuando llegue al pueblo pueda simplemente poder llamar a sus casas para decir que ha llegado bien. Se repiten a diario y si hablamos del ya conocido término del teletrabajo... Porque existe una brecha tecnológica muy grande ahora mismo entre los pueblos y las ciudades y eso pues nos va dejando más atrás de lo que todavía estamos. No permite trabajar desde el pueblo, no permite comunicarte. Algo similar pasa en Membrillar, en el que los niños del pueblo no tienen la posibilidad de conectarse a internet. Mi pueblo pues tiene siete niños que van al colegio, no pueden a internet, no pueden nada de nada. Y que tras muchas reuniones con las operadoras no sacan nada en claro. Pero a los 15 días me llamaron y me dijeron, está todo perfecto, pero tiene que entrar en el paquete de la administración, no sé a qué se referirían. Bueno, la cosa es que aquí estamos. Por lo que pretenden hacer fuerza entre los 26 municipios y conseguir que este gesto no se convierta en un privilegio. Y así como ven, después de anunciar ayer su candidatura conjunta con el que el principio pudo convertirse en su rival, Luis Calderón, Ángeles Armisen presentaba esta mañana su candidatura a la presidencia del Partido Popular en Palencia. Con los avales sobre la mesa, más de 400, se entregaba a la Comisión Organizadora del Congreso que tendrá lugar el próximo 10 de julio esa documentación la que era necesaria. Ahora hay un plazo de 48 horas para validar esos avales y proclamarla como candidata oficial. Creo que para un partido político que tiene que estar al servicio de los ciudadanos, lo que la sociedad nos demanda, lo primero es que nosotros vayamos con un proyecto unido y escuchando lo que nos demandan los ciudadanos. Y también con un proyecto desde el punto de vista organizativo en que realmente también escuchemos a los afiliados simpatizantes y a los cientos de concejales y de alcaldes que representan al Partido Popular en la provincia de Palencia. Ciudadanos denuncia posibles irregularidades en el Ayuntamiento de Melgar de Ayuso. Se lo vamos a contar junto con más noticias en formato breve a continuación. Ciudadanos denuncian ante la Fiscalía posibles irregularidades en Melgar de Ayuso durante el mandato de José Antonio Arija. Dicen llevar años solicitando documentación al Ayuntamiento y tener que recurrir en algunas ocasiones al Procurador del Común y Comisionado de Transparencia hasta conseguirla. Los Naranjas aseguran haber encontrado facturas y movimientos de dinero irregulares. Renfe incrementa 24 servicios avante en el trayecto Valladolid-Segovia-Madrid. Este aumento permitirá una mejora en las conexiones entre Palencia y Madrid a través de servicios como Albia. Desde Izquierda Unida denuncian el estado de las pistas deportivas de Santelmo. Insisten en que estas instalaciones llevan más de un año sin mantenimiento ni limpieza y que se encuentran en situación de abandono, por lo que exigen una urgente actuación de limpieza, mantenimiento y conservación del entorno. Desde mañana y hasta el viernes, 655 estudiantes se presentarán a las pruebas de acceso a la universidad en nuestra provincia. Con motivo de la crisis sanitaria, serán dos las sedes habilitadas para la celebración de estas pruebas, el Campus de la Ayutera y la Escuela Oficial de Idiomas. Será el día 18 de junio, cuando conozcan sus calificaciones. Mañana seremos testigos de esos exámenes y os lo mostraremos. Y el obispo emérito de Palencia, Nicolás Castellanos, no deja de recibir apoyos a su candidatura para el Premio Nobel de la Paz. Una opción que ve poco probable, aunque agradece profundamente el respaldo que está recibiendo en reconocimiento a su labor en Bolivia. Estoy muy agradecido y me ha hecho feliz todas las adhesiones aquí en Palencia, por ejemplo, los de Tarigo, prácticamente todo el pueblo. Entonces, verdaderamente estoy muy agradecido. Ahora, yo creo que ahí entran tantas razones, habrá 300, 400 aspirantes, así que vamos, yo no tengo mayores esperanzas, pero expreso mi profunda gratitud a todos aquellos que me han apoyado. Y el Ayuntamiento de Palencia ha comenzado con la celebración de los 90 años de la creación del Cristo Belotero. Lo ha hecho poniendo en marcha una exposición que muestra parte de los dibujos inéditos del artista que el consistorio adquirió en el año 2017. También se puede disfrutar en el Centro de Interpretación de Victorio Macho de un documental que recorre toda su vida y toda su obra. Su primera mujer, Mayin Klan, su maestría perfilando cada línea del cuerpo humano. Estos son dibujos de Victorio Macho. Una parte de los 140 que adquiría el Ayuntamiento en 2017 cuelga en el Centro de Interpretación del artista. Se ha hecho una selección de 24 dibujos, una selección que ha hecho el propio Luis Alonso, pero la intención del Ayuntamiento de Palencia es ir renovando la exposición y ir exponiendo periódicamente todos los dibujos de Victorio Macho. Son dibujos de distintas épocas, de la época de Perú, pero también de la época de aquí de España, cuando estaba antes de ir a América. Las líneas maestras del maestro de la pintura y la escultura se funden con la imagen que narra su vida, que muestra su obra. Y hemos contado con testimonios, por supuesto, del escultor Luis Alonso, también del periodista Benito Iglesias y del director de la Real Fundación de Toledo, Eduardo Sánchez Butragueño. Un trabajo que está realizado también por una empresa palentina, VisualCrea. Todo forma parte de la celebración de los 90 años de la obra cumbre de Victorio Macho. El Fisio Relax Palencia Rugby Club ha hecho una temporada magnífica. Después de lograr el ascenso, el ansiado ascenso a la segunda máxima categoría del rugby nacional, pudieron celebrar en casa el triunfo en la liga. Con las pocas fuerzas que les quedaban, gritaron el himno de su equipo. Comienza un ciclo nuevo para el Palencia Rugby Club, un ciclo muy ansiado, muy complejo y que es todo un sueño, pero con muchísima responsabilidad y con mucho trabajo. Desde ya, ya llevamos trabajando una semana en ello. Muchísimo, muchísimo trabajo. Hace diez días conseguían el ascenso y el sábado se proclamaron campeones de liga. La celebración es un punto y seguido en su historia. Las exigencias de la nueva categoría supondrán una profunda remodelación. Pasamos de un rugby, como me dijo un dirigente que aspiraba a la Fer, de rugby social, lo llamaba, yo nunca lo he creído así, un rugby pequeño, si quieres decirlo, al rugby grande. Entramos en la élite del rugby, en la que hay unos 48 equipos en toda España. Porque el Palencia Rugby Club accede a la élite del rugby, a la segunda máxima categoría nacional y el salto presupuestario será muy grande. Aspiran a convertirse en uno de los equipos más importantes de la ciudad. Esto es un triunfo no para nosotros, sino por y para Palencia. Este año lo hemos conseguido con una plantilla, dadas las vicisitudes que había con el COVID, con una plantilla plenamente de Palentina. Bueno, tenemos un fichaje, Sebas, de León, que juega con nosotros, pero toda la plantilla es Palentina y creo que eso es muy, muy a tener en cuenta también. Jugarán en la balastera, serán la envidia de la liga. Tenemos el mejor campo que va a haber en División de Honor, que va a ser un placer. Los presidentes de otros clubes me preguntaban, ¿ jugaremos en la balastera? Y os digo, no os preocupes que puede ser el mejor campo de España. De momento toca conseguir fondos y ampliar profundamente la plantilla. Las grandes celebraciones también conllevan grandes responsabilidades. Pasamos ahora a hablar de fútbol sala, porque el Deporzilguardo perdía su primer partido de la fase de ascenso y perdía así la posibilidad de llegar a segunda división. Hemos hablado con Javier Uceda, con su entrenador. El Deporzilguardo ha llegado muy lejos. Es la primera vez en la historia del club que conseguía alcanzar la fase de ascenso, pero perdía 0-2 contra el Imperial. Me queda esa espinita de qué hubiera pasado si no nos hubiera entrado tanto el COVID. Y es que los de Javier Uceda sufrían un brote dos semanas antes de jugar esta fase. Tanto el parón como la enfermedad han tenido sus consecuencias. Para jugar un play-off de ascenso se necesita algo más, se necesitan piernas. Y nos quedaremos con dos cosas. Primero, que todos los jugadores y todo el cuerpo técnico está bien de salud. Y segundo, que seguimos siendo los campeones de la Liga. Jugaban contra los murcianos un equipo duro con un portero que destacó por encima del resto. Salvó a su equipo, mantuvo al equipo cuando le tenía que mantener y hizo unas grandes paradas. Creo que cayó en bocas a quien no lo conocía y a los que lo conocíamos no nos sorprendió. Ya no hay posibilidades de llegar a segunda esta temporada, pero ahora es momento de disfrutar de los logros conseguidos en esta. Que hayamos conseguido el objetivo con cuatro jornadas de anticipación. Que el objetivo era la Copa del Rey, que también lo teníamos desde hace mucho tiempo. Y la pena es esa, no haber podido preparar este partido como se merecía. Un equipo que ha hecho historia y que a pesar de los problemas de última hora ha sabido mantenerse unido. A pesar de esta derrota, el Deporcio del Guarda ha conseguido muy buenos resultados esta temporada. Y nosotros seguiremos aquí atentos a los siguientes que vengan. Bueno, de cara a mañana, sol y calor en toda la provincia. Lo vemos. Esta es la previsión meteorológica para la jornada de mañana, marcada por la estabilidad. Temperaturas agradables en la mitad norte de la provincia de Palencia, con intervalos de nubes medias y altas que en ningún caso dejarán precipitaciones. Las mínimas no caerán por debajo de los ocho positivos. Protagonismo del sol cada vez más importante a medida que nos desplazamos hacia el sur. Cielos prácticamente despejados en la Vega de Saldaña y en la mayor parte de los municipios ubicados a orillas del río Pisuerga. Las máximas podrían alcanzar los 30 grados en la zona centro. Mínimas de 11-12 en el Alfoz y en municipios como Fuentes de Navao, Grijota. Calor en Villarramiel y también en otras localidades de la zona sur, como es el caso de Dueñas, donde se podrían alcanzar los 31 grados. Este mismo panorama se repite en el Cerrato Palentino. Aquí el Mercurio oscilará entre los 30 de máxima y los 12 de mínima. En la capital palentina, cielos totalmente despejados y máximas veraniegas de hasta 30 grados. Y esta que ven es la previsión para los próximos días. El Mercurio seguirá alcanzando cotas más típicas del verano. Las mínimas se mantienen estables. Los atractivos turísticos de la provincia les esperan con sus puertas abiertas y todas las medidas de seguridad vigentes. Descubra la Villa Romana La Olmeda y su Museo de Saldaña, buques insignia del turismo. Conozca cómo era la vida en esta impresionante casa del Bajo Imperio Romano. Navegue por el Canal de Castilla en los diferentes barcos habilitados para tal fin. Conozca la historia de la vía fluvial, remonte una esclusa. Conozca los entornos verdes de un canal que en ocasiones discurre paralelo al Camino de Santiago. Reserve su plaza para cumplir con las medidas COVID. La cueva de los franceses abre al público de jueves a domingo para grupos reducidos de cinco personas. Una formación natural que nace como fruto de la acción del agua durante siglos. Se encuentra entre Cobalagua y el Páramo de la Lora. No hay tiempo para más, nos vamos. Mañana regresamos en los horarios habituales. Que pasen buena noche y sean felices. Adiós.